Azul, o sea... Oh, sí, mira, ve, la táctica, la pusieron grise, ¿verdad? ¿La pusieron grise en la táctica? Sí. Y pusieron la pompa azul, yo tengo una pompa azul. Maybe. Who the fucking knows? Mira, aquí falta gente, para el colmo. Pero yo le dije, yo no tengo lag. Bueno, pero ahora. A mí a veces. Pero ahora. De vez en cuando, tal vez, me los ve. No es hasta mayo, pero yo creo que viene aquí. Jugamos bien en servidores que se ve. Su video es erótico. Es puro peor. Pero, ¿cuál es el video que supuestamente hace Oceanía? ¿Qué fucking pacto? Ni idea. Busca eso en Google, güey. Sí, tengo un poquitico de lag. Se fue, sí, yo tengo un poco. Segundo. We live in, boys. We fucking. We're dropping. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Papá, yo quiero sobrevivir un ratito. Yo no quiero que esto sea una pérdida de tiempo. Todos los que duramos, vamos para Gris y Gros. Vamos a tener otras cosas. Gris y Gris, el lado derecho. Vamos a estarlo tranquilito. Vamos a hacer que valga la pena o que sea. Ok, vete conmigo. Además, don a todo fake. Yo el pal medio. El lado derecho, el lado derecho. Sí. Tú ves que tú te controla el vibra ahora. Sí, porque tú te conozco. No sé, pero está heavy, no sé. Porque está que son mi heartbeat. Maybe. Cuando tú ve para abajo, vibra. O eso es que regalas desde la turbulencia. También. No tengo nada. Tengo una cimaxin. No, 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 no. No me escudo. Oh, por Dios. Acá son más cimaxin. Bueno, pues yo... Pues yo empecé a jugar en Oceanía de ahora en adelante porque yo no tengo lag. ¿Tú pusiste Oceanía o fue así? ¿Y qué tú crees? Que yo también jugaba en Oceanía. Estamos jugando con 200 de ping. ¿Quién está aquí arriba conmigo? Nadie. Oh, Dios. Yo tengo gente conmigo, muchachos. A ver, que me vayan a ayudar. Ok. Una gruna todo fake. Ok, tengo una escopetada. De arriba. Tengo una aquí, venga, muchachos. No, me bajó, me bajó, muchachos. Venga, venga. Debbie, no tiene vida, no tiene vida. No tiene vida. Debbie, ¿qué que no subes? No tiene vida. Está arriba, está arriba. Se me echó a tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, no, aporta a la derecha. Se va a curar, se va a curar. Ahí está. Vamos, mátalo, 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 estipo. Me cogió que me revuelve, fue. Ya lo mato. Sí, ya lo mato. Sí, ya lo mato. Pero se me enteré de que vienen ahí. Ah, güey. Oh, no. Regresa ya, regresa ya. Del otro lado. A tu derecha. Piquea pa' abajo. Ahí, ahí pique pa' abajo. ¿Está para tuya? Ahí. Ahí. ¿Qué pasa con John, que estás acá? ¿Quién fue que disparó? ¿Fue alguno de ustedes? No, entonces es otra gente de ahí Tú le echaste a disparar, andré a ver si tú lo ves No, porque tú me ves la cámara a tu derecha, a tu derecha, a la derecha No, sí, 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 me mató, eh, David lo mató adentro, él estaba adentro Yo le dejé un tiro y David le remató Yo bajé uno, me vino el compañero, porque cayeron dos conmigo, pero tenía que haber un tercero ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Ah, ahí está, izquierda Oye, gase, gase, gase Ah, pero que está arriba Sí, izquierda arriba, mira ya, al frente No sé, no sé si se nota mucho, pero tiene que estar atrás uno de esos dos árboles Sí, pero, ok No quiero que te acabalen ese tipo, que venga, es mejor para acá A ver, ahorita tienes una flecha loquita, te quita tu cosa Eh, tiene una al frente, John, tiene una al frente en el medio, en el medio Ahí está, ¿lo viste saliendo? Sí, detrás Él lanza huevos, se lanza huevos O sea, está medio, está medio Ayuda, 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 ayuda Baby, 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 baby Sí, baby, 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 baby Baby ¿Tiene más malas? Eh, John te tienen un loopback, no sé si no. ¿Se le cayó a John o qué pasó? Tiene el mismo escudo. De ahí. Ajá. Ahí tienes una escopera y arriba también tiene cosas a John. Este tiene un poquitico. Eh, te le tiraron una flecha. Y la fallaron. ¿A quién? A John. Es que no puedo girar a la cámara. Sí. Le cayó en la espalda pero no le hizo daño, no sé si se le cayó. ¿Tú ves que él está mirando para el frente? Como para la izquierda, para la izquierda ya. Para la izquierda, 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 izquierda. Más izquierda, más izquierda. Izquierda, 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 como para la montaña del lado izquierdo. Por allá, por ahí. Por ahí le viene la flecha. Mira, 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 lo viste. Atrás, atrás. Atrás. Uy. Uy. Ahí lo viste, atrás de ese árbol. Ahí lo viste, atrás de ese árbol. No lo viste, acá está. Ahí le viene una flecha. Ahí le viene la flecha. Tengo la montaña antes, yo te dije hace mucho, papá. ¿No ves la construcción? Sí, yo la vi. Aquí me dijiste que tú no quieres gastarle balas. Aquí te para trabajar. Ahí te hago las rafas de dios que tenía al lado. Yo creo que nada más tiene el crowchon. Creo. yo creo que tal vez a John se le cayó porque él le tiró una flecha en la espalda y no le hizo daño porque yo vi como que ahorita le cayó la flecha en la espalda y no le hizo daño cuidado que te quiero estar apuntando o sea no se te cayó ya, what the fuck loco loco, a ti te dieron un flechazo en la espalda y no te hizo daño si, yo estaba viendo tu cámara, te dan unos flechazo en la espalda y no te hizo daño y yo pensé que se te cayó y por eso que no iban a hacer daño es que estamos jugando en Oceanía si, tenia que hacer por eso eh, bajaron corre, muévete, 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 que no te ve, que no te ve que no te ve no además de lo que no es que no teardo es que no te ve tira esta aquí aquí enez Ya A ver, ¿lo viste? Ahí está Se tiró Se está construyendo No Cuide con la trampa ¿Está abajo de esa construcción? ¿Está abajo de esa construcción? No, de la derecha No ¿Pero ahí? Sí Toma ¿Qué es eso que me va a hacer? Esta es la... Esta es la mía Ají Bueno, a ver, van yendo como para el punto Tienes el cambiador de la mochila, esto siempre es así Sí Espera El ¡Aquí el pelotón! No Si, porque yo me quedo, verás con vos mías en la palda a ese tipo y... Vamos a chuchar Ya ustedes llegan después al otro condón como de 2 minutos Tiene 3 gente John, tiene 3 gente en la cancha de fútbol Ven ahí ¡Ay! ¿Verdad, tú vas a empezar con la NASA? ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ay! 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 Oceania, ya le dije Oceania, donde coño queda esa vaina Pero parece que hay gente jugando para allá Oceania, ya le dije Oceania, debemos que esa vaina Oceania, ya le dije Oceania, ya le dije Oceania, ya le dije Si, presa Yo voy a traer aquí en la casa roja Vale, dale Se sigue cayendo Para los que vengamos aquí No hay nada aquí Mátalo, mátalo No hay nada No hay nada No hay nada Cristian Pero dime que me la tiraste Pues yo te dije que la tiraste Estaba delante de mí Yo te dije que te gritan atrás Gritan aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Tengo gente, tengo gente Con su gun Yo no tengo arma Yo no tengo arma ¡Cretian! 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 Ni va ¿Quién? No llegue No, John ¡Corre, córrese nosotros! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¿Y yo no adotaba, John? ¿Tafuq? Al otro lado, al otro lado Al otro lado Escóndete en el árbol ¡Jajaja! No, no Uno... ¡Vamos! David, David Yo tengo un medkit Para que no lo cojas ¡Muerte! Yo tengo un coje Tengo un vendaje Yo no estoy rápido ¡¿Ya me estás! ¿Está veteando? ¡¿ destroying Yon mio500! ¡¿Yon no?! Ajá ¡Ay, mi Dios! ¡¿Qué pasa ahí? Ah ¡Naaaah! Está bien, está bien. Qué gracia. Qué gracia. Yo estaba como que yo nací ninja. Revive, ¿no? Ya comenzó a trabajar. Yo le dije a ustedes en la casa de David, pero... ¡Naaaah! Desde el principio te lo dije. ¡Voy para allá! A buscar dónde caemos. Fatal. Fatal. Claro. Sí. Hace rato. Con los amigos. A la casa. A la casa. Que granja ni granja el diablo. A la casa. Todo el mundo para la house de medio. Exacto. Quédense todos juntos. Que no haya luz para todo el mundo, pero quédense juntos. Sí, que después conseguimos. A la casa. A la casa. A la casa de la gran. Sí. Es que hay un bulljacker, baby. Dale. No voy a comprar como quiera. No voy a comprar como quiera. No voy a comprar. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando. Hay un bulljacker abajo. Tal vez suba. Yo. Sí. Sí, voy a ver qué se hizo. Yo qué sé. Me bajó, me bajó. Está un toque, está un toque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está al frente mío, tío. Llega donde tú te fuiste. Arriba yo estoy. ¿Por qué no bajaste? Ya. Eso está un toque. Yo también. Eso no, eso no, eso no está un toque, baby. WTF? Loco. Ven, ven, ven. Nani. No lo hagas. Ufa. Es un toque duro. No voy a darme, papá. Sí, voy a darme. Ahora voy a darme. En la misma cosa. Debi, lee la semana de esta challenge y lee el día que esta arriba donde tienes que buscar, que significa eso. Espera, te lo veo ahora. Espera que salgamos. Chequen. Mira esta gente esta tan visible. Jejeje. Que allá no, yo tengo otra religión. Jejeje. 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 Tu 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 tu. Tu 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 tu. Si lleva aquí todo el mundo casi sin skins, tu sabes. Tu 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 tu. Debi, tengo un sniper. Un quick, un quick. Uy. No tengo más bala. No tengo más bala. Oye. Muchachos, claro. Hasta que nosotros salgamos victoriosos. Jejeje. Pero, Moisesi. Moisesi soy loco. No, no. En la casa de la esquina allá atrás. En ese gradito. Yo voy para aquí con el transforme, vayan ustedes, yo llego ahora. En estas de aquí atrás. Cualquiera, pero con que sea en esta área aquí. Yo estoy en el S3 ya. No. No. Voy hacia Yao. Quiero saber si está disparando. Ven. Tengo más gente Yao. Hay una arriba tuya Yao. Lo bajé. Quien está tirando el S4. Cogelo. Hay gente aquí. Tengo gente conmigo. Tengo una idea de ajo. Ya. Pero no le des. Tranquilo que te mato. Tengo alguien aquí. ¿Lo que haces conmigo? Sí. No. Matelo. Sí. No sé de donde me sale ese desgracido. Lo bajaron? No, sí. También gracias, un desgracido. tu 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 ¿como? un tema de mercer de find down car. tu 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 tus tu tu tus tu tus tu 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 tu. te necesito vend mandal también se hija se hija solo si se hija lo que pasa solo se hija se hija y si hija a nuestra es 14 la primera a la primera él a la segunda a la Me encantó, ¿quién tiene una escopeta para mí? Necesito a uno, ¿que vamos looteando cuando vamos looteas todas estas zonas? Ya la vi, ya la vi, esa es la que yo te vio conmigo No la remate, no la remate Quiero darle con las olas de submachine gun, que necesito matar Deme una escopeta azul Muchachos, tú lo vas a poner Aquí otra escopeta Tengo uno, tengo uno aquí en 210, 210 Se está metiendo para la casa de... Son dos, son dos Ajá, estoy tirando a granada Tengo una escopeta azul Tengo uno con mimica Tengo uno con mimico ¿ỗi hora en años? ¿qué? Tengo uno con mimico ¿Pero por qué siguen looteando? Pues porque son tan gumeados ¡Se gumea la locura! Si me conoces, si me conoces ¿Para qué me invitas? Si, pero ¿estás hasta looteando? ¿Qué es algo para el equipo? No, lo estaba re bien, él estaba diciendo que cosa, que nos venga a proteger, pues acaso que había uno más, y después no salió La estaba siguiendo burro Nope ¿Qué pasa? Tira, 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 tira Ah... Ah... Que, 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 hay que hacer ahora silenciada Si Cuando vamos ahora a ver a pasar tío Tenemos que cerrar el punto antes de hacer Voy a abrir Tendré par nhânato Gop Yo estaba como una niña, yo estaba como ninguna niña, no te tienes skin Yo creo que estaba esperando por el equipo, a ver si está realmente solo Vamos a visitar el equipo, a ver si tenia que ir mas, si tenia que ir mas, la dejamos Exacto Yo Si cuela, cuela Tu sabes, a ver si uno entra ahi o no Yo creo que no te quieres que salgo en la gente Cretiño, no te quieres, no te quieres que salgo, vayame Y yo a ver si tú Tu te quieres a lo que se va Vaya, vaya Y me ha tomado Siiii, te imaginas, de que soy rico de nadie mía, de que ya De que te imaginas, de que son millones de cosas, de dólares, millones de las monedas de ellos Eh, John, déjame las cajitas, si las vienes Las cajitas de munición Si las cajitas de munición no vienes ¿Puede que hay una cajita de munición o que? ¿Puedo cambiar la arma? ¿Puedo una cajita de munición? No Cautionero Mira, dónde viene el traccionero Ah, aquí ¿Qué onda, muchachos? Mira, queda mucha gente, mira el centro. Sí, después estamos viendo. Ya. ¿Dani? ¿Qué roba anda con el agua en esta casita? Mira, la casita se municiona, muchachos, no las agarran. Espere, se cae con los lentes sucios. Espere que ganamos la partida, sí. Así que ya fue el que más quemaste y primero que muño. Ya. Ya. ¿Qué? 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 Federica Lens La cajita muñitao La cajita muñitao La cajita muñitao Lo está cayendo para nosotros aquí si, 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 no está en la cajita ¿dónde está la cajita? este que también había coja ya nos atreñamos a bichar ya ¿qué te dieron? vamos al punto aquí que creo que está en esta cajita metida si hay un montón más hacia adentro y todavía siguen 24 gente pero no sale en la fila esta boda de hacer bichos pero podemos hacer que empiece a trampa tu David claro muchacho me voy a crear mi casita aquí mi casita aquí nos quedan desde aquí ¿no? ya me murieron 3 de repente dicen que ¿dónde? 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 tengo otro ya también ahora estamos completos ¿a quién estás esperando David? a un men que está en en dos sesenta y cinco dos sesenta y cinco dos sesenta y cinco dos sesenta vamos con John men ese tipo está lejos todavía ¿es que estás esperando? sí vamos con John vamos con John chita chata 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 no sale creo que esto es rey, ¿o está? esta es rey, ¿o está? esta es rey ah pues tumbemos entonces, prepárense para cosas vamos a empezar a que se quiera bajar si, si, si baja, si no bajo, 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 viene otra esa escopeta es mía ya, no yo en contrauye vale, vale, dale, dale contruye, contruye, contruye una contruye una, contruye una contruye ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 De nada. De nada. Estamos siguiendo John, tú siguiendo John. Ya, lo que se está liando aquí. Tengo cuidado. Rompela, rompela, rompela. Estruya, 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 estruya las escaleras. De arriba. No. ¿Quién está el tipo? ¡Cae! No creo. Ve cosas. No, me bajo. ¡Ve un peluco! No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Ahí el misil, GG. GG, diantra. Y por ahí me ganó. Y tenía la montaña. No. No podíamos destruir esa huevada. No, si se hubiera podido destruir. No puede ser. No, no, no. No. No lejos. No lejos. que dañe loco dale bien que entiende que le está a la mía, un chaco que le traba a partir que el chaco que le da a partir que el chaco que le da a partir ui, ciego papa lo que pase ahí ustedes tenían esa gente que es loco y que tenían los malditos misiles que se dice si nos hubiera dado malditos chances de nos hubiera dado malditos chances de de cosas si 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 Pienso que yo tumbre a uno y yo pensaba que se podía tomar esas casas, pero ahora podía tomar todo eso. A mi me mataron porque te fue arriba y tú te diste cuenta. Yo sé, pero que justo comenzamos una hora, comenzamos una hora y por eso en la siguiente, pero me mataron una hora y por eso en la siguiente, ya que ya comenzamos, ya me mataron una hora, ¿Estamos en la casa del medio? No, en la casa 7 ¿Estamos en la casa o si? Yo caigo justo desde arriba Ya, tengo que salir, está cayendo gente Y yo le metí abajo Ya tengo un escopetado Tengo un cofre pedazo todavía Tengo un escopetado Me bajan, abajo, abajo, abajo Si Si, estaba un chuna guiado por eso Lucha uno, creo que te rindes a nosotros Está bien Un tiro Tengo una cosa muchachos Está en 105 Tal vez tú a la izquierda completamente también No se ha visto yo creo, ya me vi No creo que se están comunicando No, creo que sí Creo que sí No, abajo No, pero unirte al equipo por la espalda Yo dije que por la espalda Ya, por ahí Hablamos ahorita No, arriba No Gracias por ver el video.